bueno fue una galleta, fue una trompada que me dio si yo estoy viendo el golpe pero tu crees que el te la no me imagino el que yo tengo en el cotado la tapa que me dio osea tu piensas que pudo haber sido como que el te reconocio del ADNCD o algo yo no se decirte que fue supuestamente el que le cayo cachú en la camisa o en el bichel y el empezó riendo y el entendio que yo me estaba burlando tu tienes el lado hinchado que fue una golpeada que me dio no fue tu me entiendes claro una golpeada que me dio y a que hora tu llegaste ahi a que hora tu llegaste alla entonces el que mi casa lo tuve comprado dos o dos que me dio hambre punto tu me entiendes ok entonces cuando tu el le cayo de que oye yo tapo el ferro con se leo valga yo no se leo valga nos quedamos sentados parados en una mesa parados mirando asi y hablando tu me entiendes cuando ya yo oigo yo señores me voy el señor sigo volado tu me entiendes me voy oh y este tigre viene sin yo hacerle nada absolutamente nada tu me entiendes si porque yo se que tu eres una persona pacifica porque yo se como tu eres que yo le estoy diciendo señor pero que le pasa y porque usted me agrede tu me entiendes tu me entiendes y no y con quien andaba el osea la persona con la que el andaba no intervino yo estaba con varias personas yo no se cual de ellos fue que me lo quito de encima y luego me agarra porque yo no lo vi el otro me zarandea agarrándome como para que el tipo se vaya tu me entiendes ay porque yo me voy pero me estan dando oye yo lo que en realidad yo lo que queria ir a mi casa tu me entiendes yo lo que queria ir a mi casa pero volvieron volvieron entonces ahi perdi la razon tu me entiendes claro y te veo hinchado te veo hinchado hay que enfrentar la justicia y estoy lamento mucho lo de mis hijos si los muchachos eso me preocupa mucho y que dicen los muchachos tu hablaste con ellos adiós